muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlazo hasta central mi bloco de ti y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de pc componen y es que tenemos el fantástico juego para nintendo switch sonic frontier nintendo switch por tan sólo 33,99 con un descuento del 46 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características especificaciones buenas valoraciones cómo le podemos añadir por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo hasta aquí le damos donde pone añadir al carrito comprar añadimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo ánimo que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós